Bueno, en lo primero, indiscutiblemente a cualquier candidato de mi partido yo lo apoyaré. En lo personal, de la forma en que yo pueda siempre, siempre apoyaré a mi candidato, que cualquiera, cualquiera que sea del PRI es mi candidato en el lugar donde esté. Y por el otro lado, los días, bueno, fueron días de azueto, de dormir mucho y de bajar de peso, 98 kilitos. Perdón, la primera, tiene una nueva, está bien grita, tiene un buen gusto para el progreso, entonces le mando a hacer el favor de venir a este mundo y estoy encantado con él, que es una nueva, y que tiene formulado. Por el otro lado, en cuanto a los 33, yo apoyé a un grupo, no sé si nomás 33 o más, en donde les hicieron el favor de decirme si les invitaba yo el trayecto de aquí para el año, y les conocí un nuevo bus de a mí, para que se fueran hasta México y hasta donde yo tengo conocimiento por allá. Hijo, no tengo el dato, fíjate, y creo que ellos tampoco, porque primero eran 70 y feria, luego eran 80 y feria, y luego se quedó en la feria. Entonces, no sé, no sé ni cuántas eran en realidad, en número, no las conozco tampoco, nunca me las dieron a conocer, y finalmente, a final de cuentas, no sé cuántas quedaron. Probablemente, probablemente los abogados te puedan dar el dato exacto, si es que ellos lo tienen, ¿no? ¿Mandó usted, perdón? ¿La orientación? Ah, la ubicación. Pues mi ahijado, entonces está bajo el cuidado de Dios nuestro Señor, igual que tu servidor. Pero, pero, ¿por aquí ando? ¿Se ha ido tanto del mexicano? ¿Qué dieron? ¿Cómo está? ¿Qué dieron? Definitivamente de la política no te retiras, siempre estás en la política, ¿no? No puedes, cuando ya traes el gusanito, pues ya no se te sale nunca, ¿no? De algún cargo público, cuando mi partido así, así lo requiera, ahí estaré, siempre. Por un lado, por el otro lado, el que sea el candidato del Partido Revolucional y Administracional va a ganar el año 20. ¿Va a tener su apoyo el que sea? El que sea. No, dígate que mi señor padre tiene una frase muy bonita, que dice que el político no solo debe de hacer lo que se le instruye, sino lo que no se le instruye bajo su propia responsabilidad. No sé si eso conteste a tu pregunta. Estoy a las órdenes de mi partido, si me manda a llamar con muchísimo gusto, estaré presente para lo que ellos quieran.